Comunicar a toda la población, el público, que van a tener en 3, 4 días la llegada de aproximadamente 1.000 personas directamente asociadas al evento. Los mejores exponentes del país y también viene gente de Chile, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, bueno, vienen de varios países también a participar. Es una competencia especial que tenemos en el año, es la más importante del año. Bueno, el gran desafío a las dunas de Catamarca se llama, y bueno, por primera vez vamos a hacer base en Santa María, como decía, con toda la expectativa también nuestra puesta en lo que genera este lugar, los servicios que tiene Santa María para albergar esta cantidad de gente, y por supuesto, los paisajes, los terrenos, todo lo que nosotros creemos que tiene una parte muy importante de esta zona del país, que ha pasado otras competencias, siempre ha sido un lugar de paso, pero creo, si no me equivoco, la primera vez que vamos a estar nosotros, nosotros y bueno, todos los eventos que han pasado por acá, la gente ya conoce la actividad, pero seguramente que ahora lo va a poder vivir más de cerca, la invitación a todos para acercarse hacia el camping municipal y donde es el anfiteatro, que va a ser el campamento BIVAC, ahí se van a instalar los equipos, van a estar desde el día jueves, esto va a ser jueves 29 de agosto, hasta el domingo, o sea que van a ser muchos días, el pedido también para estar preparado, para el turismo, para poder recibir gente, como les decía, de todo el país y de otros países vecinos. Seguramente con el paso de este mes que está quedando, vamos a ir informando zonas de espectador y todo lo que va a ser el recorrido, y bueno, sobre todo eso, estar atentos y a la expectativa de poder mostrar al país y a todo el continente lo que es Santa María, lo que puede ofrecer nosotros, más allá de la parte deportiva, también desarrollamos un espacio para lo que es la caridad, vamos a también, eso comentarles, siempre a los lugares donde vamos, los competidores traen elementos para la gente necesitada, para los que puedan llegar a necesitar algún tipo, todo lo que es ropa, comedores, todo eso se va a elegir seguramente con ustedes, que son los que saben dónde se puede destinar la colaboración. Y bueno, siempre también decir que esto es una actividad muy sana, muy familiar, no tenemos realmente ninguna queja donde vamos, los circuitos que se arman no son marcados, son circuitos que ya están establecidos, no hay ningún tipo de... Se cuida el medio ambiente. Se cuida el medio ambiente, no hay daños, no se hacen cosas que sabemos, ya por la cantidad de años que llevamos la actividad que no se tienen que hacer, también eso informarlo porque es un tema importante, sabemos del respeto que hay que tener sobre todo para el medio ambiente, para todo lo que puede generar, así que eso también es algo importante para decirlo. Y sumado a todo eso, la importancia turística, que creemos que va a ser muy fuerte, en prácticamente 5 o 6 días fuerte que va a estar la gente acá instalada, así que bueno, la preparación previa y por supuesto nosotros vamos a ir informando en todo este mes que está quedando, toda la alternativa y todo lo que va sucediendo. Sí, esta categoría de hace unos años que viene transitando, empezamos muy de abajo y se ha convertido hoy en día en la más importante a nivel nacional y también prácticamente a nivel continental no hay competencias de este tipo que movilicen más de 100, 120 vehículos de primer nivel y eso ha hecho que hoy el CANAP sea prácticamente la competencia más importante de la región. Nosotros tenemos algunos participantes locales que han estado yendo a Fiambala, Mendoza, San Juan, los amigos de acá del Enduro, de Santa María, a los cuales gracias a ellos, nosotros pudimos tener el contacto con el intendente, con Juan Pablo, agradecerle a ellos, por supuesto a Dardo, que ha sido el que ha estado vamos, vamos a Santa María, vamos, así que bueno, agradecerle a él, a todo el grupo, a Rubén, que son los chicos que han visto lo que era el CANAP fuera de Santa María en otros lugares y bueno, soñaban con que el CANAP pueda estar acá en Santa María y gracias a Dios hoy estamos viviendo esta realidad, que es la tercer localidad que visitamos con el gran desafío de las dunas de Catamarca. Estuvimos en Tinogasta, en Fiambala y ahora por primera vez en Santa María. Se puede decir que es un mini Dakar, pero siempre, por supuesto, con lo que tenemos en Argentina, con lo que tenemos en la región, no por ahí no decirle a la gente que va a tener el Dakar acá, el Dakar es la competencia más importante del mundo, pero va a poder verlo acá, instalado en el lugar, con largada simbólica, con largada desde el río, bueno, diferentes cosas que seguramente ya con el cronograma confirmado lo vamos a ir informando. Bien, participan motos, cuatriciclos, UTV, camionetas, todos los vehículos que se ven normalmente en este tipo de carreras y kilómetros van a ser aproximadamente 800 kilómetros en total, entre competencia y enlace. También eso es lo bueno del lugar que al tener todo muy cerca para salir y llegar corriendo, tiene muy poco enlace. Y bueno, los circuitos van a ser tres etapas, viernes, sábado y domingo. Están algunas en desarrollo, estamos diagramando cómo va a ser, pero para ser rápido, el día viernes va a ser todo alrededor de Santa María, entre el río y la parte un poco más de montaña. Y el día sábado y domingo va a ser la parte más grande de competencia, hacia el sur, hacia el campo de la arenal, y también pasando por el río Santa María, que va a ser como la unión entre estos dos lugares.